Saludos. En los videos anteriores hablamos sobre las diversas funciones del dinero y las personas usualmente mencionan tres funciones principales del dinero. Como medio de intercambio, es lo que usamos para intercambiar por bienes. El segundo es el depósito de valor, si conservamos nuestro dinero va a mantener su valor. Y la tercera función es la unidad de cuenta, que quiere decir que normalmente pensamos en el valor de las cosas en términos de la moneda local, y en algunos textos le agregan una cuarta función al dinero, y dicen que el dinero es el estándar de pago diferido. ¿Qué significa esto? El pago diferido se refiere a cuando recibimos cualquier cosa y pagamos por ella después, y la forma más común de pago diferido es la deuda. Digamos que aquí estamos nosotros y queremos que nos presten 10,000 pesos, quizá pedimos el préstamo a alguna institución como un banco, y digamos que es un préstamo de 10,000 pesos mediante una tarjeta de crédito. Así que recibimos este préstamo, lo usamos y quizás después de cierto tiempo, no sé, quizás después de un mes, antes de que llegue nuestro estado de la tarjeta de crédito, pues hacemos el pago, devolvemos este dinero y pagamos nuestra deuda con dinero. Y esta es una de las formas más comunes en las que recibimos algo y después de cierto tiempo lo devolvemos o lo pagamos, pero hay otras formas de pago diferido, como por ejemplo cuando van a un restaurante y primero comen y después pagan. Esta es una forma de pago diferido, pues recibimos primero nuestra comida y después, ya que terminamos de comerla, la pagamos, aunque esperemos que la cuenta del restaurante no sea de 10,000 pesos. Y en la actualidad usamos el dinero para hacer estos pagos. Esta sería su cuarta función, pero pueden darse cuenta del por qué algunas personas no están de acuerdo con esta cuarta función, pues dicen que esto cae en la categoría de un medio de intercambio. Es lo mismo que usar el dinero para comprar una silla, servicios legales o comida. Usamos el dinero para pagar nuestra deuda, y esta es otra forma con la que intercambiamos dinero. Así que ¿por qué esto debería estar separado? Bueno, un ejemplo del por qué esto puede estar separado, porque el estándar de pago diferido cumple una función particular, y esto es porque en la economía actual existe algo que respalda a esta idea de que el dinero sirva como estándar de pago diferido. Es decir, si adquirimos una deuda en cierto país y tenemos cierta obligación legal ligada a esta deuda, está asociada a la ley la idea de que se puede pagar esa deuda con dinero. Si alguna vez han escuchado el término de moneda de curso legal, es a esto a lo que se refiere. Seguramente han escuchado de billetes o monedas que son llamadas monedas de curso legal, y lo de legal quiere decir que está asociado a las leyes de dicho país. Y lo de moneda se refiere a que si tomamos prestada cierta cantidad del banco, ordenamos comida en algún restaurante, antes de pagar por ella, en cuanto nosotros ofrecemos la moneda de curso legal, esa deuda ya no va a existir. El hecho de ofrecer esta moneda de curso legal va a hacer que la deuda deje de existir. Y para que vean por qué esto tiene fundamentos, imagínense que hace ya bastantes años muchas veces las personas solían solicitar préstamos en oro. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, cuando se construían muchos trenes y vías ferroviarias, aumentaba la deuda para apoyar la construcción de éstas, y con frecuencia se daba el caso de que alguna de esas personas que construían los trenes pedía prestada una gran cantidad de dinero y pedía el préstamo en forma de oro, y se esperaba que esta persona pagara su deuda usando oro también, quizá agregando algo de intereses. Y es por eso que las personas prestaban en oro en primer lugar, quizá se trataba de muchas personas que tenían oro y estaban buscando en qué invertirlo, y a cambio recibir algo de interés. Ahora pensemos qué pasaría si tratáramos de hacer esto en la actualidad. Imaginemos que ahora pedimos prestada una onza de oro, y digamos que en la actualidad esto corresponde a 10,000 pesos, 10,000 pesos corresponden a una onza de oro, y digamos que mientras tenemos el oro, pasa el tiempo, nosotros lo invertimos, lo usamos, y en lugar de construir trenes hacemos algo más moderno, pero bueno, el tiempo pasa y el oro aumenta en valor, digamos que ahora vale una onza de oro 20,000 pesos, así que ahora cada onza de oro vale 20,000 pesos, pero si vamos a pagar exactamente lo que recibimos, pues pagaríamos una onza de oro, más ciertos intereses, y nadie tendría razón de quejarse, pero legalmente tenemos el derecho de pagar nuestra deuda con la moneda de curso legal del país que corresponda. Y si el país donde se hizo el préstamo fue México, pues tenemos el derecho de pagar nuestra deuda usando pesos, los 10,000 pesos que corresponden. Y con el hecho de ofrecer este dinero a las personas que nos hicieron el préstamo, ya no tendríamos la deuda, pero de hecho hacer esto significaría que estamos pagando solamente la mitad de una onza de oro, ya que conforme pasó el tiempo el peso se devaluó, al menos comparándolo con el oro, y ahora los 10,000 pesos sólo sirven para adquirir media onza de oro, y se pueden imaginar a las personas pues poco contentas con esto. Y con esto podemos decir que la función de estándar de pago diferido tiene razón en estar aparte de las otras funciones, ya que podemos argumentar que la moneda en la economía actual está enlazada con el sistema legal del país asociado. Y con esto terminamos y nos vemos en el siguiente video.